Música Primero se llamó Táquira, que era pueblo de barro, y enseguida pues quedó Ráquira, pueblo de acerollas. Música La gente misma le puso el nombre propio a nuestras figuras, le puso Las Otilias, porque la gente dice que son nuestra creación y que se parecen igualitas a nosotras. Música La alfarería, o sea la cerámica, nace en Ráquira a través de nuestros antepasados cuando fabricaban muchas piezas para utensilios de cocina, que vengan y conozcan ese proceso y conozcan todo lo que se sigue fabricando. Música Música